No cabe duda, de niña a mí me seguía el sol. No cabe duda, de niña a mí me seguía el sol. Andaba detrás de mí como perrito faldero, despeinado y dulce, claro y amarillo. Ese sol con sueño que sigue a los niños. Saltaba de patio en patio, se revolcaba en mi alcoba. Aún creo que algunas veces lo espantaba con la escoba. Y a la mañana siguiente, ya estaba otra vez conmigo. Despeinado y dulce, claro y amarillo. Ese sol con sueño que sigue a los niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!